qué onda plebes el día de hoy me van a estar acompañando a hacer una receta nueva es una receta cortita voy a hacer boneless entonces quiero que me acompañen a hacerlos y pues si tú no has hecho boneless es tu primera vez como yo aquí está esta receta súper fácil para que la hagas y me acompañes en este proceso yo voy a usar pechuga de pollo harina pimienta y huevos yo voy a utilizar los huevos porque es bastante pollo como ven aquí entonces vamos a comenzar y bueno chamacas lo primero que vamos a hacer es cortar la pechuga en tiritas tan delgadas para el momento de que vayas a sazonarlo y vayas a poner todos los demás ingredientes no esté tan tan pichirri pues es tan tan delgado porque va a estar siento yo que se va a quemar o ya sea a su gusto no bien se me antojó la neta porque estaba viendo un podcast que es no un podcast fue una entrevista de anahir ríos y stefani loiza y estaban haciendo boneless y dije yo ay yo también tengo todo porque no lo voy a hacer si me suave la boca la verdad y pues aquí anda me animé a hacerles esta hacer esta receta y dije pues la voy a grabar a ver qué tal qué les parece a ustedes siento que muchas veces uno no hace las cosas dice ay no no me van a salir y que no sé qué pero pues uno nunca lo intenta entonces si no lo intentamos cómo vamos a saber verdad si nos quedan bien las cosas y así dije yo ay a lo mejor necesito una receta alguien que me diga una receta pero pues no plebes no es cosa de otro mundo hacer boneless entonces dije de que me salen me salen porque no entonces por eso me animé pues aquí ya casi termino de picar la pechuguita yo tengo que dejarlas estaba dejándolas así pues no son gruesas entonces no sé aparte que el pollo se hace chiquito no sé tampoco no dejarlas tan delgadas verdad y aquí tengo que hacer un solo se mató porque somos bien trabones aquí entonces mi hija ya como como alguien grande el chiquito también tengo que hacer bastantitos porque también se me olvidó decirles que tenemos que sazonar el pollo entonces yo lo voy a sazonar con pimienta a mí me gusta mucho la pimienta así que no juzguen ok ustedes échenle lo que sea necesario que se les haga justo pero es no entonces aquí le voy a echar un poquito chamaca se me antoja echarle sal de ajo dije yo porque no siento que va a saber bueno y un poquito de sal como les digo pues uno le echa lo que quiere verdad y de ahí vamos a revolver bien para que todos los ingredientes se compacten en el pollo medio acomodada en mi aro para que ustedes vean el proceso no estos huevitos los vamos a hacer bien 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 ahora sí vamos a pasar a lo que trujeschencho como quien dice primero vamos a pasar el pollo chamacas en huevo así como en orden del huevo a la harina y de la harina a el pan molido y pueden hacerlo como ustedes quieran pues en cuestión de que así agarra más el pan molido entonces va a quedar más crujientito más bueno mucha gente solamente lo hace con harina pero pues en esta ocasión yo lo voy a agregar al molido vamos a pasarlo así bien escurridito todo el huevito a la harina bien 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 y de ahí al pan molido miren no sé si alcanzan a ver lo voy a poner para acá así ya me lavé las manos antes de que digan hay un trabajo de las manos aquí cochina no ya me los lavé a ver y así les va a quedar miren qué rico se ve y aquí lo voy poniendo en un bol todos para lo último freírlo y así se van a ir yendo con cada ahorita que tenga todos esos ramacas les vuelvo a grabar para enfadarlas pues porque así como pues así como uno me retiene al público a la gente que me ve pero sé que los que me ven son pro familia y muchas gracias por verme la verdad suscríbanse me ayudará mucho a llegar a más gente y puedes hacer más vídeos porque no bueno ahora sí sin más preámbulo los voy a dejar y ahorita que tenga todos empanizados y así les sigo grabando así quedaron ya están todos empanizados acá ya tengo mi ollita con aceite ya está caliente ahora vamos a comenzar a freír los pollitos y aquí los voy a poner en sartén porque la verdad se me olvidó comprar toallitas servilletas entonces vamos a empezar con el proceso lo primerito esperemos si Dios quiere nos haga todo muy rico no hay que perder la esperanza yo lo puse a mitad de temperatura lo vamos a bajar un poquito para que no se nos vayan a quemar mira como si ya huele plebes hijo de su madre ya huele a pollito bien bueno o sea los voy a dejar porque yo he visto que tienen que estar viendo laditos así como los que compras tú ha sido ahora los que casi que ellos o más bien no digas que hay referencia tiempo no hazlo porque pues la comida es para uno no entonces lo mejor y lo más rico que nos queden tu familia te lo va a agradecer ahí va la cosa no soy chef ni nada pero pues le hacemos el intento también yo aprendí a cocinar con la abuela de mi esposo y mi suegra yo no sabía hacer nada huevito huevito hot cakes porque pues la verdad mi mamá siempre nos tuvo así pues ya que ella nos hacía la comida a veces mi hermana mi hermana si es la que ella hace espagueti y cositas así pero pues uno ya aprende cuando se caza más verdad y así le andamos haciendo la luz vamos a ver qué tal déjenme termino de guisar todos estos pellitos y ahorita les grabo para que vean pues el proceso final porque también tengo que hacer las papitas y picar un poquito de zanahoria así ya quedaron me queda la última tanda ahorita les voy a grabar cuando les eche las salsas este tipo de papas son las que voy a hacer yo a mí me gustan con cáscara yo las iba a sazonar como cuando sazono el pollo asado pero la verdad no tengo tiempo entonces nomás le voy a echar sal y pimienta y un poquito de paprika a ver qué tal me salen a ver ustedes cómo las hacen en su casa este tipo de papas y vamos a echarle salecita a las papas bastante, creo que este es también bueno le voy a echar un poquito de paprika y pimienta al gusto de menta, ustedes sabrán si le echan suficiente pimienta, suficiente paprika solamente para que le de un sabor distinto a las papas y así quedó, ahí va también estoy cociendo papitas porque mi esposa quiere papitas cocidas con los fondles entonces ahorita les voy a grabar ya que esté todo listo bueno lo que están las papas voy a cortar, a pelar estas zanahorias para hacerlas en pedacitos pelarlas y así comérselas con ranch yo tenía poquitas zanahorias entonces vamos a quitarle la cáscara ay no, y ustedes cada cierto tiempo hacen recetas ven en internet cosas nuevas, van a enfadar a la gente, a la familia a veces yo sí, pero a veces también me enfado de eso y luego también quería comentarles que he querido grabarles otro tipo de videos, así como Miriam es lo que hago ya les traté de grabar un poquito de cuando vamos y trabajamos ya que luego agarre más confianza a mi marido pues ya lo grabaré más, ¿verdad? no les voy a grabar otro video de esos si les gustó también quiero grabarles más recetas porque tengo muchas la verdad y pues a muchas personas les gusta entonces está bien a ver cuando hago mi facebook y mi instagram para que más gente me siga o más gente me conozca ya que como no muchos usan tiktok la verdad lo que me he dado cuenta entonces siento que así voy a llegar con más gente mande a ver, espérenme porque quiere jugo la quería esta este es jugo de uva sin azúcar ay perdón tengo el micrófono conectado, se me olvidaba entonces, ¿cómo les digo? ustedes qué tipo de videos comentenme aquí que no les dé vergüenza porque hay mucha gente que ve el video yo sé que no tengo mucha gente que me ve tampoco para qué jugarla, ¿verdad? pero mucha gente que ve el video no les da like los ven pero no les da like no comentan comenten cualquier cosa un corazoncito lo que ustedes gusten para interactuar, ¿verdad? y me ayudaría mucho que pues toda esa gente que ve los videos se suscriban y pues fueran parte del canal, ¿verdad? no de mi vida del canal no he hecho mucho contenido ni nada de eso porque pues la verdad me lo llevo trabajando entonces hay prioridades, ¿verdad? por eso muchas veces no he subido videos aquí o en TikTok pero al principio sí traté de ser muy constante y pues eso pasa cuando uno no no va a trabajar bastante ¿no? que no va todos los días entonces por eso yo era así pero pues ahora que sí ya estoy haciendo más videos pues ya no puedo hacer tanto es gente entre hacer trabajar llegar hacer comida o cena alistar al niño alistar a la niña luego que servir la cena y todo sí me ayudan todos mi hija y mi esposo sí me ayudan pero pues sea lo que sea entre la mamá hay más responsabilidad en esa cuestión trato de repartir las tareas también pero pues descansado trabajar hacer videos editar me encanta editar la verdad es algo que me gusta mucho pero pues sí se me facilitaría más hacerlo en la computadora pero pues en el teléfono le hacemos la lucha por mientras estoy trabajando un chingo un chingo para luego comprarme la computadora y comprarme tu teléfono pero pues primero las prioridades que son más importantes entonces por eso digo luego y así un tiempecito de chisme y ¿qué más les iba a decir? ah sí ahorita en otro clip les dije que yo sé que me ve pura familia pero pues esa familia o familia en general ¿verdad? compartan en su Facebook en su Whatsapp compartanme que no les dé vergüenza para que otra gente me vea vaya y se suscriba y entre al mitote conmigo vean recetas y vean cuando voy a trabajar y todo lo que hacemos y así nos apoyen poco a poco bueno pues aparte del chismecito ¿qué les iba a comentar? ya vienen las vacaciones y a mí me toca trabajar ¿ustedes qué van a hacer? van a ir para el pueblo ay no miren cómo se me antoja en Quirobabi pegarnos unas bailadas o hay en Ures para que nos enseñen pues Ures o en Quirobabi porque Quirobabi es el pueblo de mi mamá Ures es el pueblo de mi suegra y pues a Ures he ido pero no he ido al baile pero si hay en fechas de ahí del bailongo pues en año nuevo creo que es cuando fuimos y si se pone muy padre en Quirobabi pues ni se diga no bien padre lo hace ahí los voy a ir viendo a todos en el estado que andan bailando ahí voy a ir a ver a mi mamá que le huele la greña se alborota una desde aquí pero pues no ni modo quiere ser aquí le toca trabajar ya vendrán todos esos tiempos de fiesta y así con el favor de Dios primeramente Dios bueno ya corté las zanahorias miren me salen poquitas las voy a dejar y voy a empezar a hacer los bonles con digo voy a empezar a hacer voy a echarle la salsa a los bonles la barbecue y la red hot miren yo voy a usar la sweet baby rice esta si la ven aquí igual en México de la marca Heinz de la que sea está buena pero esta está bien buena y esta esta es la salsita red hot pero yo tuve que comprar estas tres porque hay en el family que me quedé aquí se quita en mi casa no más sabía así entonces me dio mucha preferida tal cual me dije chingada voy a agarrar estas tres entonces eso es lo que lo voy a echar y esta ranch me recomiendo esta ranch mi amiga la del family le dije oye no has probado una ranch que no se parecía conservador porque está bien mala le digo y me dice ve por la Heidi y me dijo esa está bien buena entonces pues ahí va la Annie a cambiar porque traía una marca McCorney y no me convencía mucho entonces agarré esta vamos a ver que tal ahorita voy a hacerles un platito así para que vean la presentación y todo para que vean que me acaban bien buenos bueno ahorita les sigo grabando miren aquí están los de barbecue y aquí están los de búfalo miren así quedó es poquito porque mi hija no quiere que le eche ranch pero así quedó miren que rico se ve las papitas espero que les haya gustado este video no se olviden de darle like y compartir bye no se olviden no se olviden